Bienvenidas a Grachi Castro Curso Como bien lo dice el nombre de nuestro canal Aquí podrás encontrar todas las variedades en lo que es curso de patronaje Desde como tomar las medidas y pasar esas medidas a un traje Aquí tendrás lo que son cursos de corte y confección Vamos a llevar el patrón hacia la tela y cómo cortar y confeccionar nuestra prenda No te olvides Totalmente gratis Sí, escuchaste bien Totalmente gratis ¿Cómo accedes a este curso? Simplemente suscribiéndote en el botoncito rojo que dice suscribirse Y podrás tener todos los cursos las veces que quieras Y por supuesto, las notificaciones cuando estés subiendo un video Ya sabes, totalmente gratis Cursos de patronaje y corte y confección Suscribite, te espero